No sepultamos ayer. Un infarto fulminante se lo llevó. Siento mucho lo de don Agustín. Ayer oí unos gritos que salían de esta tumba. Voy a exhumar el cadáver. ¿Estás loca? ¡Nosotros me matamos, carajo! ¡No! Y tres días he perdido a las dos personas que más amaban el mundo. Lo que la gente cuenta. Muchos creen que los que acaban de fallecer tienen tres días después de su muerte. Para arreglar lo que dejaron pendiente en el mundo de los vivos. Pues si no lo hacen, podrían bajar entre nosotros por toda la eternidad. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¿Bueno? ¿Papá? ¿Sigues con el vicio, hermanito? ¡Ay, Natalia! Me hubieras avisado para irte a recoger al aeropuerto. ¡Ay, no! Quería que fuera una sorpresa. ¿Y dónde está el señor Bautista? ¿Qué está arreglando algún muertito para el juicio final o qué? ¿Dónde anda? No, no sabes. ¿Pasó algo? Mi papá murió. ¿Estás planeando? Verdad, lo sepultamos ayer. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Aníbal me dijo que te iba a llamar. ¿Y si no te vi suena, entonces por qué viniste? Mi papá me habló antier en la noche. Me dijo que viniera, que era urgente. El abuel murió ese día como a las cuatro de la tarde. ¿Qué pasó, gringuita? ¿Qué milagro? ¿Por qué no me avisaste que se murió mi papá? Te juro que te iba a avisar. Lo que pasa es que con tantas cosas en la cabeza, pues, se me pasó. ¿Y me ibas a avisar o no me ibas a avisar? ¿Qué tal te trata, Bush? ¿Te ves muy bien? Oye, como que mi papá se murió muy repentinamente. Digo, a pesar de tener la epilepsia, era un hombre muy sano. Sí, bueno, eso parecía. Pero un infarto fulminante se lo llevó. Se quedó ahí sentado, donde tú estás. Claro. ¿Y tú no perdiste la oportunidad para tomar su lugar, no? Bueno, como hermano mayor que soy, me corresponde el sitio. ¿Quién dice? Mira, Natalia, esas cosas no las voy a discutir contigo. Además, estamos de luto. ¿Dónde enterraste a mi papá? Aquí muy cerca fue una ceremonia muy bonita. Solamente estuvo la familia. Dirás, la mitad de la familia. ¿Quieres que te acompañe? No. Como quieras. Hola, Natalia. Mira, Paulina, ¿sigues por aquí? Pues, ¿cómo explicarte? Yo no soy la que se fue a otro país para no hacerse cargo del negocio. Por supuesto que te encargaste de hacer un gran negocio. Además, ¿sabes por qué me fui del país? Porque te casaste con mi papá y no te quería ver la cara. Joaquín, necesito mis maletas. Quiero sacar algo. No te espantes. Solo estaba aceitando esta tabla para que no lo chine. ¿Fermín? Natalia. Oye, hace tanto tiempo que estás guapísima. No me digas que trabajas aquí. Sí. Tu papá me dio chance por ser amigo de Joaquín. ¿Y ya no estás pintando? ¿Cuadros? No. No lo pinto muertos. Bueno, más bien los maquillo. Siento mucho lo de don Agustín. A todos nos tomó por sorpresa. Sí, a mí también. Estaba sano, ¿no? No puede ser que la epilepsia lo haya matado. Tu papá era un gran hombre. Yo lo estimaba mucho. Ya me voy a la toma de mi mamá. Sí, yo tengo que maquillar a... ¿Tú sabes? Sí. Natalia. Me dio mucho gusto que vinieras. Gracias. No sé por qué tuvo que regresar. No te preocupes. Natalia odia la funeraria. Además, no va a ser por mucho tiempo. También me odia a mí. No, hombre. Está enojada porque no le avisé de lo de mi papá. ¿Y cómo se enteró? ¿Llegó así nada más? ¿Por casualidad? No. Joaquín dice que mi papá le llamó y le dijo que viniera. Qué raro. Justo cuando iba a morir, ¿no? ¿No será que tu papá le dijo... Por favor, Paulina, no inventes. Natalia odia este negocio. Además, podemos llegar a un buen entendimiento con ella para que no nos moleste. No va a ser tan fácil. Es obvio que me detesta desde que tu papá se casó conmigo. Le podemos hacer una buena oferta para que... Yo creo que no se va a negar. Pues eso estaría muy bien. Y si no quiere, ya veremos cómo lo arreglamos, ¿no? Además, ya no tiene al viejo que la proteja. ¿Qué querías decirme? Señorita, ya vamos a cerrar. Ayer oí unos gritos que salían de esta tumba. ¿Cómo dice? Se oía muy bajito, pero alguien estaba gritando. ¿Alguien estaba gritando dentro de esta tumba? Así es. Señor, se debe de estar confundiendo con alguien que vino de visita. No, señorita, ya era de noche y nada más estaba yo. ¿Sabe qué? No estoy de humor para oír esas cosas. Con permiso. Pues, hoy fui a la tumba de papá. No puedo creer que no lo vaya a volver a ver. Cuando estaba ahí pasó algo bien raro. Se me acercó un hombre. Y me dijo que había oído gritos que provenían de la tumba de papá. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Es que? Lo escuché. ¿A quién? ¿A mi papá? No, eso no puede ser. Entonces, ¿cómo te explicas que te haya llamado cuando ya estaba muerto? No sé. Te lo juro, Natalia. Mi papá sigue aquí. ¿Bueno? 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 ¿Consultor del doctor Vargas? ¿Bueno? Buenos días. ¿A dónde hablo? Al consultorio del doctor Vargas. No sé qué pasó con mi teléfono. De repente... ¿Se le ofrece algo? ¿Me gustaría hacer una cita para el señor Agustín Bautista? ¿Le parece bien hoy por la tarde? Sí. Sí, a las cinco. Permítame. El señor Agustín Bautista... El señor Agustín Bautista ya tiene una cita para hoy a las cinco. ¿Alguna otra hora? Habla la hija del señor Bautista. ¿Me podría comunicar con el doctor Vargas? Encantos. Si lo que te encanta es nada más estar te besuqueando delante de los muertos. No, lo que pasa es que aquí nadie nos ve. ¿O te da miedo? No, ¿no me da miedo? ¿De quién se están escondiendo? No, lo que pasa es que estábamos verificando que el cuerpo estuviera listo. Ay, no me digas que ahora también ella se hace cargo de eso. ¿Y cuál es tu problema? Tú. Natalia, por favor. Desde que llegaste has estado muy hostil. Además, te recuerdo que la señora era la esposa de tu papá y yo soy tu hermano. Mi medio hermano. Además, Paulina, ya te deberías de ir inventando otra vida, ¿no? Recuerda que mi papá ya no está entre nosotros. Quiero informarte, querida, que yo también soy parte de todo esto. Sí, se me olvidaba que lo único que te importaba era el dinero de mi padre. Bueno, ya, basta. Acabo de hablar con un doctor que mi papá visitó hace algunos días. Y me dijo que lo fue a ver porque había tenido un ataque parcial de catalepsia. Y pues ese médico está totalmente equivocado. No, el doctor dice que las personas que tienen la epilepsia pueden tener un ataque de catalepsia. Y parecer que están muertos cuando no lo están. ¿Mi papá no te dijo nada al respecto? No, no, nada. Para nada. Yo tengo que saber si mi papá murió de un infarto o no. Además, un hombre en el cementerio se me acercó y me dijo que había escuchado unos gritos que provenían de la tumba de mi papá. Por favor, Natalia. Ese hombre debe haber estado completamente borracho. Voy a exhumar el cadáver. ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Estás loca? Hace dos días enterramos a mi papá. Tengo derecho. Tengo que saber si murió de un infarto o no. ¡Escúchame, Natalia! No voy a permitir que profanes la tumba de mi padre por un capricho tuyo. También es mi padre. Y ya hice todos los trámites para que venga un agente del Ministerio Público a exhumar el cadáver. No, me cerraste vivo. ¡Ahora mira, mi papá! Andale! Hay una locura. 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 Posização. Hay una locura. El agente del Ministerio Público dice que no es necesario abrir una investigación. Que este tipo de casos se toman como accidentales. Yo creo que está en lo correcto. Yo no estoy completamente segura. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Solo que mi papá tuvo una muerte espantosa encerrado en un feretro y a nadie le importó. ¿Cómo diablos íbamos a saber que mi papá tenía catalepsia? Rancó la piel de mi cara. Ay, por favor, Joaquín. ¿Por qué la persona del cementerio que lo escuchó gritar no dijo nada? Bueno, no sé. A lo mejor le dio miedo. Pensó que se iba a meter en problemas. ¿Por qué nos va a perdonar? Por favor, Joaquín. Yo lo único que sé es que era muy importante. ¿No les dijo nada? El doctor le había advertido que tendría un segundo ataque de catalepsia en los próximos días. Así era tu papá. Él se guardaba las cosas para él y... para no preocuparnos. Paulina, ¿y desde cuándo tú te preocupabas por mi papá? A ti lo único que te interesaba de él era su dinero. Vete al diablo. Eres una injusta. Paulina, espérame. Espérame, Paulina. Si mi papá no se hubiera importado más aún, aún no estaría con nosotros. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Oye, qué malo no lo de tu papá. Sí. Ni siquiera me puedo imaginar lo horrible que debió de haber sido para él despertar adentro de un ataúd. Mira, Natalia, yo creo que lo mejor es que regreses a Estados Unidos. Este lugar tan lúgubre no es para ti. Pues sí. No, no me siento bien en mi país. Ni con mi familia, ni... ni con todo lo que ha pasado. Mira, una funeraria no es el lugar correcto para que viva una niña tan linda como tú. Pues sí, pero... mi papá me habló por teléfono y me dijo que viniera urgente. Por eso estoy aquí. Tal vez quería avisarte de la catalepsia. No, no me hablo para eso. Eso me lo hubiera podido haber dicho por teléfono. Hay algo más, algo más importante y lo tengo que averiguar. Para qué, ya no tiene caso. Tu papá está muerto. Además, puede que no te guste lo que averigües. Aníbal. Oye, no encuentro la casa para recoger al difunto. ¿Estás seguro que esta es la dirección? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a recogerlo tú? Mira, la verdad no estoy de humor. Después de lo que le pasó a mi papá, Aníbal. ¡Nosotros me matamos, carajo! ¡Ay, ahorita no quiero! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Estás perdiendo el control igual que Joaquín. ¿Por qué dices eso? Porque a él ya le dio por ver muertos en todos lados. Nunca debía haber dejado su tratamiento psiquiátrico. Estamos muy tensos desde que llegó Natalia. Así estúpida, maldita. Siempre viene a complicar las cosas como siempre. ¿Por qué la odias tanto? Si la golfa de su madre no se hubiera embarazado de ella, mi papá nunca hubiera dejado a mi mamá. ¿Por eso se suicidó tu mamá? Sí. Joaquín y yo sufrimos mucho. Pero ahora esta maldita nos va a tener que regresar todo. Me va a tener que regresar lo que me quitó. Es una estúpida. ¿No la oíste cómo casi nos acusa de haber enterrado vivo a Agustín? Si sigues viendo, nos va a echar todo a perder. No te preocupes. Ya pronto vamos a cobrar el dinero del seguro. Y vamos a desaparecer. ¿Qué onda? ¿Crees en fantasmas? Me asustan más los vivos, si es a lo que te refieres. ¿He visto fantasmas? No. ¿En serio? Una vez leí que aquí en difunto tiene tres días después de morir para arreglar lo que dejó aquí. Después de ese tiempo. Decide si se va o si se queda. Imagínate qué horrible es ser que tu espíritu ande rondando por aquí todo después de muerto. No, no. No, no. Es que el tema de debajo es ser la despedida. ¿Y qué tipo de asustan? No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya sé que si te llamo puedo echar a perder todo. Perdóname, mi amor. Es que estoy nerviosa y siento que las cosas se están complicando. Está bien, está bien. Solo mensajes. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo que le vaya a pasar algo. Por favor, ayúdame a detenerlo. Vamos. ¡No, Joaquín! ¡No! ¡Joaquín! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ve a llamar a una ambulancia! ¡Rápido! ¡Joaquín! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te mueras! ¡Ve a buscar una ambulancia! ¡Joaquín! ¡No te mueras, Joaquín! ¡Joaquín! ¡No te mueras, Joaquín! ¡Por favor! ¡No! ¿Por qué, Joaquín? Él nunca le hizo daño a nadie. Así es la vida. Injusta. Mira qué triste. El único amigo que tenía mi hermano eras tú. Y ahora solamente estamos nosotros para despedirlo. Era una persona muy reservada. Y tres días he perdido a las dos personas que más amaban en el mundo. Todavía quedamos gente que te queremos mucho. ¿Ya viste cómo tu hermanita le coquetea a Fermín? ¿No vas a hacer nada? ¿Nada de qué? Por favor, Paulina, estamos velando a mi hermano. No digas estupideces. Yo nada más decía. Lo que pasa es que no se ve bien que hagan eso en el funeral. ¿No? Ya. Ya. Tranquila, tranquila, Paulina. El abogado ya nos dio los papeles del seguro. No voy a estar tranquila hasta que termine. Acuérdate que tu padre la quiso poner a ella como segunda beneficiaria. Sí, sí, mi amor. Pero eso solamente puede ocurrir en caso de que tú murieras. Y eso no va a pasar. Bueno, y ahora como tu hermano ya no está, pues no hay nadie que nos delate, ¿no? Pero si tu hermana sigue de intrigosa... Por favor, Paulina, ¿cuántas veces te tengo que decir que ella no es mi hermana? Pues con más razón. Tienes que hacer algo con ella para que yo no esté preocupada. Hazlo por mí, ¿sí? Siento revivo a mi papá. Puedo hacer cualquier cosa. Vamos, ya es hora de llevar a tu hermano al cementerio. Nada más déjame guardar estos papeles en la caja fuerte. Mira, déjalos aquí. Vámonos ya. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! El seguro de vida. ¡Sí! ¡Vámonos ya! ¡Sí! Fermín No sé en quién confiar Estoy harta de comunicarnos por mensajes Ya no soporto ni un momento más a este idiota Mira, asco Ya sé que mañana vamos a tener el dinero Y que todo va a quedar arreglado Mira, voy a ser paciente Te amo ¿Quién era? ¿Qué? ¿Que quién era? Oh, era para arreglar los últimos detalles del seguro de vida Le agradezco mucho su atención Gracias La señora y yo queremos estar a solas Gracias Ay, pobre Joaquín Extrañaba mucho a mi papá Gracias a Dios ahora está con él Eres un cínico Los dos son unos cínicos ¿Sabes qué, Natalia? Ya no voy a permitir que nos insultes Creyeron que me iban a engañar Fingiendo que no sabía nada de lo de la catalepsia Tienes razón Joaquín me lo confesó antes de morir Que los dos sabían Y aparte los acabo de escuchar en el despacho 15 millones de pesos fueron suficientes Para que arrojaras a tu padre a una muerte espantosa Maldito bastardo Y aparte poniéndole el cuerno con su mujer Supongo que ya no puedo fingir ¿Quieres saber la verdad? Bien La tarde que se murió nos sorprendió besándonos en una de las capillas Se puso furioso y nos corrió ¡Aníbal! La impresión que le provocó El vernos besándonos Le provocó un ataque de catalepsia Paulina y yo sabíamos Que si le daba ese ataque Sería mortal Y decidimos no hacer nada ¿Y sabes por qué? ¿Por qué odiaba a ese maldito viejo? Siempre quise vengarme de él Y gracias a Dios el destino nos ayudó Esto no se va a quedar así Yo los voy a denunciar a la policía No, Paulina Tú no vas a ir a ningún lado ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Cállate! ¡Ni te molestes en gritar! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué hacemos aquí? Aquí nadie nos va a encontrar. Tenemos que hablarle a la policía. ¿Tú crees que he trabajado en la funeraria por nada? Paulina y yo planeamos todo. La boda con tu padre, el seguro de vida, su nombre. ¿Tú y Paulina? Claro que sí. Pero el imbécil de tu padre tenía que insistir en ponerte como segunda beneficiaria. ¿Entonces Paulina también me engañó a mí? No, 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 déjame, no, 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 no. ¿De qué abajo caíste, Aníbal? Por tus estúpidos rencores condenaste a nuestro padre a una muerte espantosa. Pero no me pueden probar nada, es tu palabra contra la mía. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Tres días después de la muerte, el alma del difunto debe decidir entre abrazar a la luz o quedarse por siempre entre nosotros. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Este es el cementerio de Santa Cruz del Oro, aquí sucedieron hechos que muchos preferirían olvidar. Y es que quien perturba el silencio de aquellos que descansan en paz no siempre pueden vivir para contarlo. O al menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Mónica. Mante. Mónica, te presento a César. César es una excelente persona, es muy serio, muy aplicado y bien portado. ¡Cállate! A César le gusta dormir y las niñas serias como tú. ¡Ya, güey! Uy, mi amor, tú tratando de ayudar a tu amigo y ve cómo te paga. ¿Estás bien chiquito? No, Elena quiere beso. ¡Párate! Allí está una señora. Está sola, seguramente le pasó algo. ¿Qué? ¿Cuál señora? Ay, Moni, estás loca. Oigan. Eush. ¿En serio? ¿Conocen la historia de la mujer de la carretera? No. No, tampoco. ¿Cuál historia? Bueno, a mí me la contó al que le pasó y dice que sí fue cierto. ¿Qué pasó? Pues dice que en una carretera como esa pero de noche, mi amigo que es paramédico y estaba de guardia, recibió una llamada de que había sucedido un accidente. Se subió a su ambulancia y fue al lugar a donde había pasado el accidente. No sé por qué extraña razón dice que estaba muy oscuro o que no había luna. Como al kilómetro 13 se encontró a una mujer a la orilla de la carretera. La mujer estaba pálida y estaba como loca y hacía señas desesperadas para que se detuviera. Dice que la señora tenía el rostro, no sé, como de... ¡Ay! ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué frenas así? Pues es que había un zorrillo y lo iba a atropellar. ¡Qué bárbaro! ¡Pobre zorrillito! Un zorrillito. Bueno, ya, sigo contándonos. Sí, ya que... Cuando él se detuvo, la mujer le dijo que en el auto en el que venía ella, su esposo y su bebé se había volteado. La mujer insistía en que su esposo había muerto por el choque, pero le pedía que se apresurara porque decía que el bebé estaba vivo en la parte de atrás. El paramédico bajó corriendo por el barranco hasta que llegó al auto y encontró el coche destrozado y lo primero que vio fue al señor estrellado en el parabrisas con un montón de cristales enterrados en la cara. ¡Sí! Mi amigo trató de ir a la parte de atrás donde efectivamente el bebé estaba con vida. Mi amigo trató de sacarlo por la parte de atrás de la ventana con mucho esfuerzo. Después, por rutina, revisó al señor para ver si estaba muerto y cuando tocó su pecho su corazón ya no latía. Y luego lo colocó sobre el asiento y en ese momento vio a la señora fuera de la carretera muerta con los ojos abiertos. No, no es cierto. No, no, ¿verdad? Pues mi amigo cuando cuenta esta historia se pone a llorar. Lo juro. Qué mala onda. ¿Ya nos paramos por aquí o qué? Oye, acá adelante hay un cementerio está bien chido. ¿Vamos? Sí, sí, ¿vamos? ¿Por dónde queda? Más adelante como unos 10 o 15 kilómetros. ¿Cerca del pueblo? No, está completamente solo, no hay nada alrededor. Oiga, no, no, no sin así. Es que ya es tarde, yo tengo que llegar a mi casa temprano. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, una vez necesitaba unas fotos y me lancé para allá. A petición popular todos vamos al cementerio. ¡Yes! Vamos, vamos. ¡Órale! Parece cerrado, ¿eh? No, no, a ver, chaca bien, sí quiero entrar. No parece que tenga candado, ¿eh? ¡Eh! ¡Vientos! ¡Entremos! ¿Ya qué? ¡Vamos! El sonido de los cementerios siempre es igual. Sí, suena como una chela que se abre. Miren esta tumba. Señora Concepción Trujillo. ¿Concha Trujillo o qué? Oye, seguro que era bien rara esta señora, ¿no? César, zombie, tómanos una foto con doña Concha Trujillo. ¡Ay, qué buena idea! Sí, sí, foto. Ya. A ver, ¿cómo salió? Miren acá. Oye, sí está padre, esta me gustó. Miren. Iván Ulloa, Maribel de la Rosa, Jorge Estrada. Mira, este está bueno. Cristina Medina. El nombre y el apellido riman. Sí, está chistosita, ¿verdad? ¿Qué tanto estarán buscando, eh? Pues a lo mejor el nombre para su primer hijo de ojitos verdes. Sí. Mira, lo que dice aquí. Yo deseo ser enterrado en el suelo para que la gente me pise. Así lo decidí porque lo merezco. Ausencio. Bueno, si don Ausencio quiere, pues vamos a ayudarle. Joven, lleve la flor para la güerita. ¿Qué es eso? No sé, pero mejor ya vamos. Oye, ya es tarde, Mónica tiene que llegar a su casa, vámonos. Cálmate, galán. Además, no sean chillones y no fue nada. Ya, ese es serio. No es buen plan estar aquí molestando a los muertitos. Pero si ya están muertos, ¿qué les molestamos? Ya vámonos, ya está por anochecer. nada más déjenme ir a tirar la chela. Ay, pues ¿hasta dónde fue a buscar el famoso baño? No sé. La neta, ya me cansé de esperarlo. La neta, Leo. ¡Leo! ¡Leo! O sea, me cae que no es normal. No, no es normal. Bueno. Oigan, ¿no le habrá pasado algo? ¡Ay, Concha Trujillo! ¡Y vengo a venir! Eres un baboso. ¡Ay, qué tonto! ¿Qué? ¿No les gustó? No, él es un padre. Bueno, ya vámonos. Ya vámonos. A mí sí me gustó. Por cierto, hay que dejarle una florecita a Conchita. Ahí te ves, Concha. ¡Vámonos! Son unos aburridos. No es broma, inténtalo, tengo. No tengo señales. Yo tampoco. Y tampoco traje con qué taparme. Bueno, tenemos que hacer algo antes de que anochezca, ¿no? Tiene que haber un cuidador o algo así aquí en el panteón, ¿no? Ay, no, pero qué miedo entrar otra vez. No pasa nada, mi amor. Vamos a buscarlo. Nosotros por acá y ustedes por donde quieran. Mira. Parece que no hay nadie. Allí hay un teléfono. ¿Y si nos metemos? Sí, sí, sí. Pues tiene el candado puerto. Andrea. Vente, vamos a ver. ¡Andrea! ¡Leo! ¡Andrea! ¡Leo! ¡Andrea! ¡Leo! ¡Andrea! ¡Leo! ¡Leo! ¿Dónde estarán? Entre los muertos a la hora encontré y por eso una horrible muerte busqué aquí... ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Leyendo! Seguro están escondidos esperando para asustarnos. ¿Quieres un poquito de agua? No, gracias. Mira lo que me encontré. ¿Andrea? ¿No será el velador? No sé, ella me está dando miedo. ¡Leo! Ya cálmate, güey. Neto, ya te pasaste. Vente. Mejor vámonos al coche. Sí. ¡Vente. ¡No! 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 ¡Andrea! ¿Qué pasó? Leo... ¿Qué pasó? ¿Están bien? No. Íbamos a buscar ayuda. Entonces íbamos caminando cuando... ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Soy la mujer de la carretera. ¡Son unos estúpidos! ¡Ya! ¡Perdón! Valió la pena la broma, ¿no? Hubieran visto sus jetas. Ya, no se enojen. Fue una broma. ¡Ya, perdón! ¡Vamos al coche! Es más, para que se incontente les vamos a confesar que el coche sí funciona. ¿Qué? Que solo fue una bromita. ¡Qué es un estúpido! ¡De veras te pasa! ¡No manchen, eh! ¡No aguantan! ¡Mírenos! ¡Vámonos! ¿Y el coche? ¡Otra bromita estúpida! Te juro por Dios que yo no toqué el coche. Ya estuvo bueno, ¿no? ¿Dónde está el coche? ¡Vámonos! A lo mejor la grúa se lo llevó o alguien se lo robó. Miren, no nos podemos quedar aquí. Ya está anocheciendo. Yo estuve con Leo todo el tiempo y se los juro que jamás vinimos al coche, se los juro. Y además sigo sin señal. ¿Qué hacemos? Yo vi un taller en la carretera como a diez minutos. ¿Podemos ir ahí? No, pero eso está como diez kilómetros de aquí. Es demasiado. Entonces tú di, niña genio. A ver, a ver. Nosotros vimos allá adentro la casita de un velador. Nos dimos cuenta que tenía teléfono. Igual nos permite hacer una llamada. Pues vamos. A lo mejor fue él el que se lo robó. Sí. Pues vamos. No. Yo digo que mejor hay que ir al taller y a lo mejor alguien nos recoge en el camino. A ver. Cuando fuimos a la casa del velador, él no estaba. ¿Podemos ir ahorita antes de que llegue? Sí. Bueno, yo creo que hay que votar. Cálmate, jefa de grupo. A ver. Yo digo que vayamos a la casa del velador. Yo también. Ir al taller y salvarnos. Pues yo no tengo con qué taparme y creo que queda más cerca la casa del velador. Deja de molestar. Me cae que es mala idea. Buenas tardes. Seguro ni sirve el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Moni, me siento mal. Estoy maldiada, Moni. Moni, siéntate. Yo digo que fue una babosada haber venido aquí. Mejor vamos al taller. Oye, mira. Y si nos esperamos un rato, a lo mejor no tarden a aparecer. Yo digo que todos son unos imbéciles. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? Además ya va a anochecer. Leo, ven. ¿Y qué vamos a esperarnos a que venga ese loco y nos haga quién sabe qué cosas? Nada más le queremos pedir el teléfono. Y no creo que nos diga que no lleve ángel a tu genio. ¿Y tú cómo sabes que vive aquí? ¿Quién te lo dijo? Yo mejor me voy, ¿eh? A ver si luego vengo por ustedes. Leo, no te vayas. César, ¿qué hacemos? Ya no podemos estar aquí. No sé por qué no abrimos una ventana, entramos, no sé, lo que sea. No, 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 no. No creo que sea buena idea. Yo creo que eso puede ser peor. ¿Peor? Andrea. Andrea. ¡Abran! Andrea, cálmate. ¡Abran! No manches, ¿qué fue eso? Ha sido peor. Si es el estúpido, vele a otro vez. Roma me la va a pagar. Yo no me voy a quedar para averiguarlo Espérate Mejor sola que con ustedes dos ¿Qué te pasa? No me toques Andrea Andrea, por favor, Mónica Suéltame, imbécil Andrea, por favor ¡Vámonos al carajo! ¿Qué te pasa? Déjala Esa está buena ¿Te sientes mal? No Es que me arden los ojos Yo creo que es por los lentes de contacto ¿No tienes de los otros? Sí, pero los dejé en el coche ¿Qué salió movida? La próxima semana me van a operar ¿Y no te da miedo que te metan mal los ojos? No Bueno, poco A veces ¿Y a ti nunca te han operado? César Mira esta foto ¿Qué es eso? No sé, está atrás de Leo Parece como Un hombre No, pero no se ve bien Es como si hubiera alguien parado atrás de Leo Sonó como de una mujer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Siento que alguien nos está siguiendo Sí, yo, yo, yo también se entresó Sal ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo entraron? ¿Quién es usted? Hoy no es día de visita ¿Usted es el cuidador? ¡Lárguense de aquí! Pero es que nada más necesitamos el... ¿Por qué entraron? Nos robaron el coche en el que llegamos Veníamos con dos amigos Pero se fueron a buscar ayuda Nunca debieron haber entrado aquí Señor, pero lo único que queremos es usar el teléfono No hay teléfono ¿Cómo de que no hay teléfono si lo vimos? ¿Entraron a mi casa? No, no, no No ¿Entonces cómo dicen? Lo que pasa es que tocamos y nadie nos abrió y nos asomamos Nunca debieron de entrar a mi casa Es falta de respeto Sí, no, bueno, perdón, es que... Por favor Señor, en verdad, nada más queremos el teléfono Es más le podemos pagar Señor, por favor ¿Qué le cuesta prestarnos el teléfono? Es una emergencia Estamos aquí Pero por favor, señor, entienda Tenemos... En la vida hay que tener respeto Y cuando se entra a un lugar extraño Hay que temer a lo desconocido Señor, pero es que nosotros nada... Cállese, niña Estoy hablando, entiende Hay que tener respeto cuando se entra a un lugar sagrado como este Ustedes no lo tuvieron No debieron burlarse de los que aquí descansan ¿Usted cómo supo que...? Van a salir y esperar afuera que regresen sus amigos Ojalá nunca regresen A este camposanto Y si vuelven Reténganse a las consecuencias Ya sé que Leo es muy tu amigo Pero a mí no me late nada su sentido del humor Sí, bueno, digo, entiéndelo Es medio pesado Pero pues ya ves Oye Este... Yo te quería... Pedir perdón, ¿no? Digo, es que fue mi idea que viniéramos aquí Y pues ya ves todo lo que pasó Este... Bueno, yo ya lo conocía Una vez necesitaba unas fotos Pero... Pues nunca había entrado hasta acá Y... Está grande, ¿no? Sí, está muy grande Uno se puede perder aquí fácilmente Sí... Ya sé ¿Por qué no vamos dejando así este... Pedacitos de pan para después por donde pasamos Ya saber que... Y... No, no creo Mira, mejor les fijamos en las tumbas Creo que esa es la mejor manera de encontrar el regreso ¿No crees? Pues sí Cuidado Gracias Cualquiera que venga distraído se puede caer y se... Oye, ya sé Mira Copen La ponemos aquí Digo No es pan, pero... Puede ser una buena manera de ubicarnos ¿Lo ves? Sí Oye Este... Hablando de pan A mí como que ya me dio hambre Sí, a mí también ¿Qué? ¿Les seguimos por allá? ¿Qué? Ay, sigo sin señal ¿Tú tienes señal? No, no, yo no tengo celular Oye, ¿no se te hace raro que el cuidador nos haya visto todo este tiempo y no nos haya dicho nada? A lo mejor él es el que nos ha estado espantando ¿Crees que André haya encontrado a Leo? No, no sé Es que no debió haber sido así, es muy peligroso Sí, pero se puso como loca ¿Él también? Sí, los dos estaban muy raros Sí, sí, tengo cosas raras Yo también No, vámonos, ya no quiero estar aquí No, 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 no ¡Verdad! ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Está cerrado. No, 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 no te vayas a ir, por favor, yo no me puedo brincar con la rodilla. Ya, ya, ya. Leo no debe estar en la espía. Leo, Leo no va a venir, lo conozco. Aún cuando haya conseguido el coche no va a venir hasta mañana y eso sí viene. ¿Pero por qué? Porque así es él. Tenemos que ir con el cuidador, él debe de tener la llave que nos abra. No, 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 espérate. Seguramente él fue el que nos encerró. ¿Y entonces para qué nos dijo que nos fuéramos? Pues entonces ¿quién más nos va a cerrar la puerta? Pues ni que haya sido un fantasma. Bueno, tenemos que ir con el cuidador. A ver si no nos dice nada. ¿Y si fue él? ¿Qué? Si fue él el que mató a Andrea. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le viste el machete? ¿Por qué fue el conejo? Pues yo no sé a mí, no me importa. Yo no le tengo confianza. Ha de estar loco. Imagínate vivir aquí. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Mira, además, si él nos hubiera querido matar, nos hubiera matado desde hace tiempo. O ahorita. Entonces nos tenemos que adelantar a él. ¿Cómo nos vamos a adelantar a él? Por favor, él conoce perfectamente a ti. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Y si no salen toda la noche? Tendré que hacerlo. O algo. Hay que esperar. ¿Cómo se hirió de los ojos? Mirad. Ya te veo medio burrosa. ¿Y el estómago? ¿No te duele? No. ¿Y si? Me siento mal. Ha de ser burros sustos. Vente con un hospital. No. ¿Buena? ¡No sirve! ¿Y ahora? No sé. Mira. ¿Chile? No sé. Yo creo que sí. ¿Qué pasa? No sé. ¡Lady! ¡Mira, please! ¡Apúrate! ¿Qué te pasa, Iota? ¿No les dije que se fueran? ¿Y esto? ¿Es tuyo o no, verdad? No puedes andar disparando así como así. No, no, no lo maten, por favor. Les pedí que se fueran. Entraron a robar. No, ¿qué no entienden? Encontramos a nuestra amiga muerta. ¿Alguien mató a Andrea? ¿Muerta? ¿A dónde? La encontramos en una tumba en la entrada. Quédense aquí. No se muevan. Y lo digo de verdad. Por su propio bien, quédense quietos. No puedo ser el que nos atacó. No, no. Tú le disparaste y él lo está herido. Entonces, ¿quién? ¡Vámonos! Tengo el coche en la puerta. Apúrense antes de que regrese. ¡Leo, pero Andrea! Sí, sí, encontré una salida. Vénganse, vámonos. Rápido, rápido, rápido. Esperen, esperen, esperen. Rápido, rápido. Vámonos. 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 Púrense. Púrense. ¡Ay! ¡Ay! Vente. Vente. Vámonos. Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo esto es mío! ¡Tus cuerpos! ¡La tumba! ¡Todo es mío! ¡Ay! 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 Ahora tenemos dos jóvenes muertos. ¿Qué van a hacer? No fue por esta culpa. No, ¿entonces de quién? No lo sé. No sabemos qué fue lo que le pasó a Leo. Todo esto pasó por falta de respeto. No fue por falta de respeto. Leo se volvió loco. Voy a estar aquí afuera. No entiendo. ¿Qué hicieron antes de que llegara? Solo caminamos. ¿No hicieron alguna cosa de rito o algo? No, no, nada de eso. Pero era como si se lo hubiera metido un espíritu. ¿A qué hora llegaron? Como a las cinco o seis. Recorrieron todo el panteón. Sí, yo creo que sí. Caminamos mucho. ¿Entraron a la zona arborada, cerrada donde está el pozo? Sí, ahí sí llegamos. ¿Tomaron agua del pozo? ¡No! Pero sí, Cersei. ¿Entonces qué es lo que pasa? ¿Qué tiene el agua? No lo sé bien. ¿Pero qué pasa? Hace 15 años que empecé a trabajar en este lugar. El velador que estaba a cargo me habitó una cosa antes de irse. Aquí yacen los restos de muchas personas. Y casi todas ellas ya descansan en paz. Con excepción de una. La tumba del pozo. Allí murió un hombre que se dice... Era muy malo. Cuando estaba vivo... Desenterraba los cadáveres en busca de oro. Y objetos de valor. Y eso fue lo que lo condenó. Al enterarse, los familiares de los muertos lo buscaron y lo cazaron como un animal. Y fue en el pozo donde ese hombre encontró la muerte. Y ahí mismo en el pozo es donde se encuentran sus restos. Sí, por eso que tiene que ver con el agua. No sé qué le provoque el agua al que la toma. Tal vez los vuelva locos. O no sé qué. Tal vez... Por medio del agua... El fantasma los posea. ¿Dices que tu amigo tomó agua? Sí. Pero posiblemente los otros dos también. Pues quizá, no sé. Esa es la única explicación para... ¡No! ¡Esta! ¡Ay! ¡Voy a correr! ¡No, no, no! ¡Me corré siempre! ¡Aquí me han ayudado! ¡Nadie va a venir! ¡Puedes ganarte si quieres! ¡No me ponen! ¡No! ¡No me ponen! ¡No me ponen! ¿Qué es el resto de lo más? ¡No me ponen! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, descuérdame, por favor. No, descuérdame, por favor. No, descuérdame. 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 Si no conozco a la persona que está conmigo, pues, primero la toca conocer. Y mira que si no tienes nombre y si inventas tú uno que sea igual de bonito que tú. Espérate, ¿a dónde vas? Espérate. 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 Espérdame. Espérate. Espérdame. Espérate. Espérdame. 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 Vámonos, arranca Encienda el maldito motor Enciéndelo Arranca, canadito, ¿puedes dejar de gritar, por favor? Arranca Es que alguien, alguien Ellos Arranca el maldito camión, vámonos Arranca Encienda el maldito camión Vámonos ¿Puedes dejar de gritar? Vámonos Enciéndelo Por favor, por favor Por favor ¿Están por allá? No, no sé ¿Qué te pasa? Allí están, eran ellos Eh, tranquila, ahí no hay nadie Pues tranquila Es que yo estaba Si te digo no me vas a creer ¿Cómo no te voy a creer? Tú tiras la primera piedra y vas a ver como si te creabas Llévame contigo Por favor, yo no puedo regresar ahí Espérate, pues yo te llevo a donde quieras Tú nomás pídelo En serio ¿De veras? Sí ¿Vas a ver qué? Yo voy a encontrar la forma de pagarte este favor Ay, ay, espérate No me hables en ese tomo que yo no respondo, ¿eh? ¿Por qué? No, no No, pues por nada Pues yo nomás me quedé pensando ¿Sabes qué? ¿Es qué? Yo sé lo que estabas pensando Ay, sí, aquí A ti Sí Sí, es aquí ¿Dónde estamos? En mi casa ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los tres hombres? Chocaste con otro tráiler Pero ya estás bien Manches, ¿cómo que choqué? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué tengo? Un golpe Y... Tu pierna se quedó atorada entre los fierros Chale Eso se va mal Necesito ir al sanatorio Ayúdame Me tengo que ir No, no ¿Por qué me trajeron aquí? Porque estabas herido Porque estabas herido Y tuve miedo Hasta que te llevaran detenido Por eso te escondí en mi casa ¿De qué estás hablando? ¿De que el chofer del otro tráiler Murió ¿De qué? No Yo no hice eso Yo no soy culpable Dime que estás mintiendo Por favor ¿Qué estás bien? ¿Qué hice? Aquí estás seguro Nadie nos vio ¿De veras? ¿De veras? Sí Mi abuela vive aquí también Pero ella casi no escucha nada Está sorda Además Además A estas horas Se la pasa siempre En la tumba de mi madre El señor es contigo Tú que eres santa Apaga mis culpas Tú que eres madre Ten piedad de mí Oye ¿Y siempre están solas? No A veces viene mi nana Aurora Pero ella y mi abuela No se llevan nada bien No te preocupes Yo te voy a cuidar Nada te va a alejar de mi Nada te va a alejar Y ahora sí más ¿Vas a decir cómo te llamas? Soy Luz María Tú Luz María Tú Luz María Sigue con lo mismo Guadalupe Necesito que me ayudes Necesito que ayudes A esta pobre anciana Que ha perdido todo ¿De qué sirve visitar a los muertos? Si ellos ya no están aquí ¿No lo ha entendido? Necesito paz en mi alma Necesito morir en paz Perdóname 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 Los muertos no perdonan Porque muerta está su voluntad Perdóname No se acobijen el arrepentimiento Porque nadie la va a escuchar Perdóname Lo que hizo con esa pobre nina Perdóname No tiene perdón No tiene perdón Y pedir perdón Frente a la lápida de su madre De nada le va a servir ¿Qué haces? ¿Qué estabas haciendo? Malena Malena, te estoy hablando ¿Por qué no se espiabas, eh? Son celos, ¿verdad? Celos de que yo muy pronto Me voy a ir de este maldito lugar Y tú nunca vas a salir de aquí ¿Sabes qué? No quiero que te acerques a la casa Ay, Dios mío Vámonos ¿Qué estás sorda? Vámonos de aquí Ven Ven, ayúdame, por favor Ayúdame, espérame Espérame, Malena 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 Eres igual que todos Solo te quieres aprovechar de ella Pero no lo voy a permitir No te la vas a llevar ¿Vas a llevar? ¿Guzma? Doña Guadalupe Qué bárbara Ya ni escucha lo que oye Ay, madrinita Otra vez estoy sintiendo lo mismo Pa' mí que los muertos andan bien enojados Yo los presiento De pronto siento un aire tan frío Hasta los perros se pusieron como locos Los perros son perros, Malena ¿Me entienden de muertos? Claro que sí Yo creo que andan así por lo del muertito del choque ¿Cómo? ¿Qué? Ay, el choque ¿Cuál choque? Pues el de dos trailers Estuvo re feo Ay, cómo sabe Pero fue aquí saliendo Aquí En la curva Pues le cuento que la policía Le anda preguntando a la gente Igual le vienen para acá Porque dice que uno de los choferes se escapó Y otro se lo llevaron en la Cruz Verde Ya bien muertito Hasta cerraron la carretera La grúa está alzando los dos trailers No se puede ni pasar Ojalá encuentren pronto al culpable Ay, madrina, pero No es justo En este rancho pasa pura desgracia De por sí no hay hombres Y los que pasan por aquí se nos mueren ¿Por qué será que estamos tan saladas? Además, los hombres son todos iguales Siempre se van Pues entonces yo me voy a largar de aquí Porque ya ve que mi Juan ni me escribe ¿Para qué me voy a buscarlo? Para mí que ella se fue con otra Ya del otro lado Pues vete Y no vayas tras él Y no cometas el mismo error Que mi defunta hija Ah, por cierto Ya no fui hoy al mercado Porque ya ve que bloquearon la carretera Pero le prometo que mañana voy a vender ¿Quiere que me lleve más carpetas? Sí ¿Y qué pasó con mi botella? Pues le pude conseguir esto, madrina Y pues Pues yo ya me voy Ya no la molesto Llévate a las carpetas Mejor mañana Y en serio, madrina Tenga cuidado Le juro que esta vez fue diferente Le aseguro que yo vi tres figuras Que se me acercaban No estoy exagerando Parecían fantasmas Luzma Luzmaría 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 Señor Señora Perdón Ah Veo que Que ya está mejor ¿Perdón? Soy Aurora La nana de Luzmaría Y usted es Mauricio O sea que usted conoce a Luzmaría Cuando la madre de mi niña Se fue con otro hombre Yo me encargué de criarla Su abuela Ni caso le hacía No podía soportar la idea De que le hubieran dejado a la niña Si mi hijo Le debe haber sido difícil Para Luzmaría sí Apenas tenía edad Para entenderlo Su abuela Su abuela La obligó a trabajar muy duro Para pagar ese maldito vicio ¿Cuál vicio? ¡El alcohol! Yo no sé si mi presencia aquí incomode Pero yo no quiero causar ningún problema Usted me entiende, ¿no? Lo único que sé Es que usted se tiene que ir Pues sí, es lo que quiero Nada más que nadie me dice Dónde hay un teléfono Necesito llamar En esta ranchería no hay teléfonos Tiene que ir hasta el pueblo Oiga, ¿y está muy lejos? Digo, ¿para llegar así caminando? Para su condición Sí creo que está muy lejos Oiga, un favor No le vaya a decir a nadie Que me vio, ¿sí? Tiene que irse Antes de que sea demasiado tarde Luzmaría ¡Luzma! ¡Luzma! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Mauricio Eran ellos ¿Ellos quiénes? ¿Los mismos de la carretera? ¿Por qué te persiguen? ¿Qué hiciste? Vámonos ¿Qué hiciste? Vámonos de aquí Vámonos Maurita ¿Estás bien? Sí Ahora sí vas a tener que explicar Qué es lo que está pasando ¿De verdad me quieres ayudar? Por esta que sí Si quieres que nos vayamos Entonces Por favor no hagas más preguntas Es así que chiste Yo tengo que saber Qué es lo que está pasando Confía en mí Sí, yo confío en ti De veras De veritas No es cierto ¿Qué quieres que haga para demostrarte Que mi confianza es cierto? ¿Ya? Solo no me dejes nunca Dejes nunca Nunca Eso es muy fácil Si yo quiero estar siempre contigo Quiero llevarte allí A todos los lugares A donde vaya Siempre conmigo Siempre juntos Ahí viene ¿Qué? ¿Ni quién se me encuentra? ¿Quién es? ¿Qué te pasa? Ellos siempre me persiguen Es por la muerte de mi madre No quiero que me encuentren No quiero Luz María Luz María Abuelita, ayúdame por favor ¿Qué vienen por mí? Abuela, por favor, ayúdame ¿Por qué siempre me haces esto? ¿Por qué me dejas sola? Ayúdame Diles que se vayan Abuela ¡Déjenla! 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 Señor Aurora Señor Aurora Tres hombres están persiguiendo a Luz María Creo que se fueron para allá Tenemos que ayudarla Le dije que se fuera Necesita nuestra ayuda Usted no entiende lo que pasa ¡Señora! ¡Déjenla! Tres hombres la están persiguiendo Son los mismos hombres que la persiguió Cuando la encontré junto a la carretera Los mismos Ellos no quieren que mi niña se escape Y tú no deberías de meterte No dejarán que te la llenes No importa lo que ellos quieran Yo necesito ayudarla, nada más Nada podrás hacer contra ellos Si no, acabarás peor de como estás No importa lo que ellos quieran Yo solo necesito ayudarla De veras Nadie puede ayudar a mi niña Luz María Ellos Ellos no son hombres ¿No los viste? Son bestias que se niegan a morir ¿Escuchaste? Ellos Ellos se niegan a morir Es con todo respeto, señora Aurora Pero yo pienso que esas son tonterías Ya vete Antes de que sufras el mismo destino El mismo destino María ¡Escuchaste! 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 que te encontraran conmigo. Pueden herirte. Pueden hacerte daño. ¿Quiénes son? ¿Por qué te lastiman? No me preguntes más. Llévame contigo, por favor. No podemos irnos. Mira, mira lo que te hicieron. Mira. ¿Dónde está? No quiero que te vean. Tengo miedo. Vámonos antes de que aparezcan otra vez. Vámonos. Mira, estamos muy cerca de la carretera. ¿Quieres que nos vayamos? Sí. Vámonos. Venga. Si no te preocupes, todo está bien. Es que, Tansa, ¿qué quieres? No lo enfrentes. No puedes hacer nada. Vámonos. Entra. Entra. ¡Lárgate! ¿Quieres? 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 ¿Dónde está? ¿Viste? Tú sabes lo que está pasando. Dime. ¡Tú sabes lo que está pasando! Dime. ¿No me vas a decir? ¿No? Es muy largo, mamá. Es muy largo. Tú dijiste que me ibas a llevar contigo. Me hiciste tu mujer. No me dejes aquí, por favor. Ayúdame. Mauricio. Mauricio. Pues es que yo me quiero quedar aquí contigo. Pero tienes que decirme una cosa. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué te están buscando? Todo comenzó cuando murió mi madre. Ella se fue. Me abandonó y eso... Eso... Nunca van a dejar que me vaya. No se quiera, tranquila. No nos vamos. No nos vamos. Ella todavía no te ha visto. No debe enterarse todavía. Oye. No, no. Es que... Ella ya lo sabe. Viene una señora y le platicó todo. Hasta sabe que la policía me está buscando. Esa chismosa de Malena. Siempre se mete en lo que no le importa. Entonces tenemos que irnos. Tú corres más peligro que yo. Si alguien te ve... Te van a derrotar. Y si ellos... Si ellos te agarran... No sé qué podrían hacerte. Luzma, yo creo que lo mejor es que ya me entrega la policía. No. Por favor. Si no me voy ahora contigo... Jamás podré irme. Es que si nos vamos, ¿qué va a pasar con tu abuela? Mira. Ya sé lo que pasó. Aurora habló conmigo. Me dijo que... Que tu abuela te obligó a trabajar y que siempre te ha tratado muy mal. Pero... Es eso. Esas son mentiras. Alguien tenía que traer dinero a la casa. Y mi abuela me enseñó cómo trabajar. No sé en qué trabajabas. ¿Eso qué importa? Tú me haces muy feliz. Eres el hombre más bueno con el que he estado. Ay. ¿Con cuántos hombres has estado? No sé con cuántos. Pero... Ellos solo estaban de paso. Tú eres diferente. Eso sea que tú les cobrabas por estar con ellos, ¿o qué? ¿Vas a seguir con lo mismo? Mejor abrázame. Tú querías saber más de mí, ¿no? Pues ahora te voy a enseñar algo... Que no podrás olvidar nunca. No... Bueno... No... 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 Me encanta tu café, abue. ¿Tan temprano ya con tus santos? Bueno, ya que andas por ahí, pídele por mí. Esta vez es en serio, abue. ¿Quién contra el hombre que me sacará de aquí? Virgencita, guía con tu luz a mi nieta. Perdónale sus pecados y perdona también los míos como tu hijo perdonó a todos los pecadores. No hay pecados que perdonar, abue. Él es diferente. Yo lo amo, en serio, abue, lo amo. Perdona, mi nieta. Yo me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados. No hay nada de aquí arrepentirse. Mírame, soy feliz. Me arrepiento de haber tratado mal a mi hija. Pero si ella no hubiera estado, mi nieta no se hubiera comportado tan mal. Perdónala y perdóname también a mí. Que ya no puedo con todo esto. Me arrepiento. Me arrepiento. ¿Madrina? Te traje sus flores. No te oye. Háblale más fuerte. Madrina, son margaritas. Además, ¿a qué vienes aquí, metiche? ¿A ti qué te importa si tiene flores o no? Mejor lárgate. Perdón. Ahí está la chismosa de Malena otra vez. Que no te oiga. ¿Y por qué la tratas así? Tú no sabes lo que me hizo. Me tiene envidia. Hasta que los hombres empezaron a fijar más en mí que en ella. Luz María, tranquila, puede entrar. Ya. No. Me tiene miedo. Oye, ya sé cómo le podemos hacer para escapar. Tengo que ir al pueblo a hacer una llamada. Estoy seguro que mis amigos traileros pueden venir por nosotros. Les marco y vienen, estoy seguro. No, 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 no. Tú no puedes salir. Estás lastimado. Además, alguien te puede ver. Ay. La policía te está buscando. Sí. ¿Y cómo van a saber que soy yo el del accidente, por favor? Por tu aspecto. No puedes arriesgarte a ir otra vez allá afuera. Oye, ¿hay ropa de hombre ahí? No. No, no hay nada. No. No, pues entonces lo único que nos queda es pedirle ayuda a Aurora. ¿Por qué no le dices que se pare junto a la carretera? Que pide un raite. Pasan muchos de los trailers de la compañía. Todos me conocen. Estoy seguro que vienen a ayudarnos. Ándale. Dile. ¿Qué? Ya se fueron. ¿Y van a regresar pronto? No. La chismosa regresa hasta la noche. Y mi abuelita se la pasa todo el día frente a la tumba de mi mamá. Pues ándale, vete. Ándale. Ándale. Oye. Cuídate mucho. Sí. Vete. 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 No, no, no. No puedo creer que no hay un teléfono aquí. Esta es la ropa de luz. 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 ¡Señora, broda! ¡Señora! ¡Señora! ¿Y Luzma? ¿La ha visto? Bueno, nada más contésteme esta pregunta, entonces. ¿Por qué no hay nada de cosas de Luzmaría en su casa? ¿Por qué no hay maquillaje? ¿Por qué no hay ropa? Lo único que encontré fue una foto rodeada de unas veladoras. Es como si ella... ¡Vete ahora que puedes! Bueno, entonces nada más dígame si hay alguien aquí en la ranchería que tenga algún celular o... ¡No hay nadie! Todos están en el pueblo. O a lo mejor algunos están de curiosos. En la carretera. Donde sucedió el accidente de su trailer. ¿Cómo? ¿Es que hay ahí? Una misa. Y el entierro del chofer que murió en el accidente. ¿De veras? Sí. Ahí deben de estar. No. No, pues yo solamente quiero saber dónde está Luzmaría. Ahora voy para allá. Señora. Ahí está. Ahí está. Oiga, pero... No, 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 no. No, 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 no. Tenías la oportunidad y la rechazaste. Solo tenías que irte. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren de mí? ¡Váyanse! ¡No! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Ay, los tipos se están persiguiendo! ¡Me están pasando cosas muy raras por aquí! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ayúdame, perna! ¡Ay! ¡Ay, los tipos! ¡Me están persiguiendo! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Ay! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Por favor! ¡Ay, los tipos! ¡Me están persiguiendo! ¡A una mujer! ¡Ayúdame a buscarla! ¡Necesito encontrarla, por favor! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ábreme la puerta, por favor! ¡Sácame! ¡Ayúdame! 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 ¡Lárguense! ¡Diego! ¡Diego! ¡Gorda! 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 ¡Vename, gordita! ¡Estoy bien! ¡Diego, mi hijo! ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vete! ¡Váyanse! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz, por favor! Toda vez es culpa de mi madre. ¡Cállate! ¡Si ella no se hubiera ido! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Si ella no me hubiera abandonado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nada de esto hubiera sucedido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y con eso mi abuela me entregó a los hombres! ¡Para mantenerse asqueroso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú no me amabas! ¡Eso dicen todos para conseguir lo que quieren! Yo solo me negué una vez. ¡Ya! ¡Ya! ¡Y con eso fue suficiente! ¡Ya! ¡Él me disparó! ¡Ya! ¡Ya! Yo tengo el control. Los hombres pagarán. Ahora ustedes compartirán mi condena. ¡Ojo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Pero ya váyanse, ¿no? ¡Váyanse! ¡Ya no me sigan! ¡Ya váyanse! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme! ¡No me sigan! ¡Ya váyanse! Se dice que a la altura de Tres Cruces, existen unas almas en pena que no pueden descansar. Pues se negaron a escuchar una vieja advertencia. Cuando en el camino andes solo, ten prudencia en subir a una bella mujer a tu lado. Porque ella puede desviar tu destino y sacarte del camino. O al menos eso es lo que la gente cuenta. Lo que me pides es muy peligroso. No me importa. Necesito que me ayude. ¿Y por qué hasta ahora? ¿Por qué esperaste tanto tiempo para buscar a tu hijo? Lo que pasa es que hace ocho años mis padres me obligaron a darle una adopción. Yo era muy joven y no pude hacer absolutamente nada. ¿Qué fue lo que cambió? Que me fui de mi casa. Y aprendí a ganarme la vida por mí misma. Dejé de ser una niña consentida y aprendí muchas cosas. Ahora vivo con mi novio. Sí es un irresponsable, pero fue el único que no me dejó sola. Pero eso no es lo que me preocupa. ¿Entonces qué es? Que sueño mucho con mi hijo. Todo el tiempo y siento que me necesita, que algo le pasa, que le hago falta. Solo quiero abrazarlo, solo eso. Te obligaron a hacer algo que tú no querías, pero yo te aconsejo que mejor dejes las cosas como están. No. No, usted es mi última esperanza. Por favor, necesito que me ayude. Solo quiero estar segura que entiendes las consecuencias de lo que me estás pidiendo. Sí, no entiendo. No lo entiendes. Tú me estás pidiendo que los llame y que hable con ellos. Sí. Son todos mis ahorros. Por favor, ayúdeme. Usted es mi última esperanza. Sí les pido que vengan y ellos lo harán. Pero no te puedo garantizar quién se vaya a presentar. Yo solamente abro la puerta. Y depende de ellos aceptar la invitación y entrar. Llámalos. Sabes muy bien que no sé quién pueda presentarse. Ellos están aquí. Llámalos. Hay algunos que se resignan. Estar aquí con solo mirar. Pero hay algunos, unos pocos, que son de temer. No me importa. Llámalos. Está bien. Te dije que no sé quién pueda acudir a mi llamado. Pero te ayudaré. Lo que la gente cuenta. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Fui a ver a la señora que te conté. A la bruja. Espiritista, Ricardo. Espiritista. ¿Qué te dijo la espiritista? Me dijo que... Quita tus patas. Me dijo que si esperaba algo bueno iba a pasar. ¿Algo bueno iba a pasar? Bueno, así me dijo. Yo no sé de estas cosas. Me dijo que si esperaba algo iba a pasar. Ay, tú, Jimena. Que te crees cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuánto te cobró esa vieja? No importa. Te dije, Jimena, que cuánto te cobró. Ay, bueno, ¿eso qué importa? ¿A ti qué te importa? ¿Cómo que me importa? ¿Qué te crees? ¿Que nos sobra la lana o qué? Bueno, si trabajaras, tendríamos más dinero, ¿no crees? A ver, a ver. Ya te dije que los negocios están lentos. Ay, tengo negocios. Ay, ¿tú qué? ¿Con la lonchería qué? ¿Ganas tres pesos al mes? ¿Qué te haces? Tres pesos con los que tragas y te tomas tus cervezas, ¿no? ¿Sabes qué deberías hacer? Meterte en una casa a trabajar. Ahí es donde está la lana. Ahora quieres que sea chacha. ¿Qué te pasa? Claro que no. Además, ahí pagan muy poco. Eso es idioma. Sí, pero te desquitas con lo que le bajas a los patrones. Avívate. Avívate, Jimena. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver. Es la broma, Jimena. Ya, vete a dormir. Vete a dormir, ¿sí? ¿Y tú qué? Yo me voy a ir con... con Manuel a ver lo del negocio. Y bueno, ¿y ya me vas a decir de qué es tu negocio? No. No te voy a decir de qué es mi negocio. Dentro de poquito hasta la lana te va a sobrar. Prepárame algo de cenar, ¿eh? Que nunca haces nada. Usted es que te lo prepare tu abuela, idiota. Ya, métete. Métete. Ay, me asustaste, Cristóbal. ¿Por qué no me avisas? Así tendrás la conciencia. Ya, apúrate, dale. Va. No, pues sí está bien tarada. Sí, ¿qué quieres que haga? Cada vez que le digo algo del chamaco que se olvide de él, se pone como una loca. Ahorrate esas broncas. Déjala. Ábrete y ya está. Sí, sí, sí. No, no, pero en este momento no me conviene. Ella es la que está trabajando y la que me está pagando todo, así que no me voy a salir de ahí. Bueno, eso es entenderse. Pero imagínate que de repente encuentra al chamaco. Tendrás que mantenerlo así de fácil. No, créeme que me voy al minuto uno. Armo mi bolso y me voy. No meme nunca más la cara. Espérate. Ya salió. Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego. Oye, pero ¿sí entiendo lo que me dijiste? Ya te dije que sí. El tipo mueve muchísimo dinero en efectivo. Por aquello de que Hacienda no se lo quite. y guarda todo ese dinero en su casa. Solo es cuestión de que la agarra así es un buen susto. A ver, a ver, a ver. Va a aflojar todo el barro que trae. No, no, yo no sé usar esto. Nunca usé. Nunca usé esto. Nunca, 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 ¿qué? Si quieres dedicarte a esto, tienes que aprender a usar este juguetito. Apúrate. Tópalo. Esta es Jimena. Ella necesita su ayuda. Por favor, vengan a mí. Necesita encontrar a su hijo. Cristian. La puerta está abierta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tu ira, tu pesar. No eres bienvenido. Vete. No eres bienvenido. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Deais. No eres bienvenido. ¿Néstor? ¿Néstor Morales? ¿Te estás confundiendo? Veo. Cállate, 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 yo estoy en la tapera, yo estoy en el remoto. ¡Ay! Ricardo. Ricardo. Ricardo, ¿eres tú? Ricardo, ¿eres tú? ¡Ay, Ricardo! ¡Me asustaste! Nina, ¿qué haces? Despierta, ¿eh? Oí ruidos. ¿Qué pasó? Nada, 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 me caí, me lastimé, ya. A lo mejor necesitas puntadas. No necesito nada, ¿qué no entiendes? ¡Ay, púdrete! Idiota. Te juro que me las vas a pagar. ¡Cristian! 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 ¡Cristian, hijo! ¡Mi vida! Perdóname, mi cielo, te prometo que no te vuelvo a dejar, perdóname. ¡Cristian! 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 ¿Qué pasó? ¡Cristian! Es que estaba... ¿Qué? ¿Una pesadilla? ¿Qué? Sí, estaba soñando con mi hijo, con... ¿Con tu hijo? Sí, con Cristian estaba... ...tan grande y tan hermoso. Pues sí, ¿cómo no va a estar grande si la última vez que lo viste fue hace ocho años y era un bebé? ¿Qué pasa es que en el sueño una mujer me lo quería quitar? Bueno, ya ves lo que dicen de los sueños. Debe ser el miedo a que sus padres no te lo dejen ver o algo así. Ya me despertaste, ya me voy a desayunar. Ya, levántate tú también que tienes que trabajar. No, pedí permiso en el trabajo. Quiero poner un anuncio para que alguien me ayude a encontrar a Cristian. Ay, Ximena, por favor. ¿Qué es esto? Ximena, ¿qué haces? Y ese reloj, y esto... ¿Quién es ese señor? Nadie, nadie, nadie. ¿Qué haces con un reloj tan caro? Me lo encontré en la calle. ¿Eh? Pero entonces, pobre señora, a lo mejor tiene ahí un dato de dónde puedes regresárselo. Tranquila, tranquila. Lo iba a devolver ahorita, eso iba a ser. ¿Qué te pasa? ¿Crees que me lo voy a quedar o qué? No, perdóname. Sé que he estado muy rara, pero... Todo esto es porque quiero encontrar a Cristian. Dale con eso, dale. Ya, olvídate, no lo vas a encontrar. De verdad, Ximena, sí. Si hubieras sabido que esto iba a ser así, te juro que no me hubiera juntado contigo. Vámonos, chiquito. Sí, estoy en la casa del tal Néstor. Sí, es de la credencial. Váyase por cuidado, lo dejas en la escuela y te regresas. Sí, mamá. No te preocupes. Sí me preocupo, vete donde me dejaron, mamá. Te juro, lo estoy viendo en este momento. No cabe duda de que aquí vive. Nos vemos ahorita. ¿Ya te pusiste el cinturón? Póntelo, mi vida. Mándale. ¿Ya? Ok, vámonos. ¿Qué crees? Se me acaba de ocurrir como entrar a la casa. ¿Sí? Bye. ¿Entonces el anuncio sale mañana? Gracias. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa? Ricardo, me asustaste. ¿Pero por qué? Mi amor, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Ven, siéntate. Mira. Mira, no sé por dónde empezar, pero creo que encontré a tu hijo. ¿Qué? Encontré a Cristian. Sé la familia que lo tiene. ¿Cómo? Viven una familia de millonarios en una de esas casas enormes. ¿Y está bien? Está muy bien. ¿Se ve feliz? Se ve muy feliz. Pero no espera, ¿cómo? Mira, mira, no me vas a creer, yo sé, no me vas a creer. Fui a entregar la cartera y el reloj que encontré. Ajá. Sí, y lo vi jugando ahí en esa casa. Era él. ¿Cómo sabes que es él? Porque no se parece nada a sus padres. Estoy seguro que es adoptado. Aparte, me hizo acordar algo de ti, no sé. ¿De verdad? Sí. Vamos. No, 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 a ver, tranquila, hay que hacer las cosas con calma. Sí, sí, porque te da trabancados, va a salir todo mal. ¿Cuánto tiempo esperaste este momento? Entonces. Mira, vi que están buscando una persona para que los ayude con la casa. Ajá. Pues sería bueno que les pidas el trabajo. ¿Qué te parece? ¿Y si no me dan la chamba? Sí, sí, ¿cómo no te la van a dar? ¿Cómo no te la van a dar? Mira, le vas a dar la cartera y el reloj que encontré. Ajá. Y vas a ver cómo van a reaccionar. Al ver que no sacaste un centavo de todo lo que había ahí, van a reaccionar muy bien. ¿Y después? Y después les dices que viste el letrero y que te gustaría trabajar con ellos y sería buenísimo para que estés cerca de Cristian. Ay, mi amor. Ay, gracias. La señora me dijo que... que si esperaba algo, algo iba a pasar. Sí. ¿Voy por mis cosas y vamos? Sí, mi amor, cuando quieras. Sí. 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 Sí, te digo que estoy bien. Creo que ya se fue. Pero hice algo muy malo. Esa alma estaba llena de odio. y me invité a venir. A meterse en la vida de esa muchacha. Ahora no sé lo que vaya a pasar. ¿Quién? Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Eh, lo que pasa es que me encontré una cartera y un reloj que creo que son de su esposo. ¿Que se encontró qué? Una cartera y un reloj que creo que son de su esposo. ¿Vienes sola? Sí. Permítame tantito. Gracias. Buenos días. Buenos días. Pásale. Gracias. Sí, te digo que mi viejo cayó sin broncas. Oye, te hablo luego. Bye. Perdón que tengamos tanta precaución, pero mi marido insiste que tengamos mucho cuidado. Y tiene toda la razón. No se preocupe. Es que lo acaban de asaltar y le pegaron muy fuerte. Ay, no me digas. Sí, horrible. Ay, pobre. Lo siento mucho. ¿Y dónde dices que te encontraste las cosas? Ay, sí es cierto. Perdón. Ahí a unas cuadras de mi casa estaba todo tirado en el piso. Es la cartera. Y aquí tiene el reloj. Ay, él ya estaba por perdido todo. Mira nada más. No tomaste nada de dinero. Pues no, claro que no. ¿Cómo cree? Ay, no, perdón. No lo digo por eso. Es que nadie regresa a esto. Toma. Por las molestias. No, 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 de ninguna manera, por favor. Me está usted ofendiendo yo. No, no. A mí me gusta ganar mi dinero trabajando. Muchas gracias. ¿Y a qué dices que te dedicas? Este, ¿a qué me dedico? Hasta hace poquito trabajaba en una lonchería, pero ahorita me quedé sin trabajo. Ay, qué les... Mi amor. Hola, siéntate aquí. ¿Quién es esa señora? Ay, perdón, no te pregunto tu nombre. Jimena. Me llamo Jimena. ¿Y tú? ¿Y se va a quedar con nosotras? No sé. ¿Quieres? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Cristian. Hola. Vamos a jugar. ¿Puedo? Adelante. Vamos, ¿a qué quieres jugar? No corras tan rápido, espérame. ¿Qué, ya no quieres jugar conmigo? ¿Ya no quieres jugar conmigo? ¿Cristian? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila, tranquila. Es pintura. Es que a este chamaco latoso le gusta jugar con pinturas. Vete a lavar las manos. Mira nada más que esto te le has dado. ¿Estás bien? No. Tranquila. Sí. Tranquila, tranquila. Mira, estaba jugando con esto. Ya. ¿No te manchó? No, no. Ay, niño, lo peor de todo es que luego mancha las paredes con todo. Se pone a jugar así con los plumines, con los pinceles, daña. ¿Estás bien? ¿Ya? ¿Quieres agua? No. 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 Entonces, ¿qué? ¿Cómo te fue? Bien. Muy, muy bien. Bien, pero ¿qué? ¿Te dieron la chamba o no o qué? Sí, sí, sí me la dieron. ¿En serio? Sí me dieron la chamba. Oye, felicidades. Gracias. Qué bueno. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué? Cuéntame. Ay, es él. Está hermoso, tan grande. Es él, es él. Es Cristian. Me parece que te estás sugestionando un poco. No. ¿Por qué? ¿Es él? ¿Es él? No, pues está bien. Pero ¿cómo estás tan segura que es él? Pero a ver, ¿por qué no me crees si tú fuiste el primero? Que me dijo que era él. ¿Por qué? ¿Cómo estoy segura? Porque se llama Cristian y es él. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien. Ya, bueno, ya, olvídate. Olvídate. ¿Y te van a dar una copia de la llave para que puedas entrar? Ricardo, ¿qué preguntas haces? ¿Cómo que qué preguntas hago? Pues sí, yo qué sé, no sé. ¿Cómo que no sabes? Imagínate que le pasa algo al niño y tú no tienes llave para abrir o cómo... ¿Cómo no piensas eso? Pues sí, lo que pasa es que, pues no sé, creo que es muy pronto para pedir esas cosas porque además parece ser que el señor algo así de que lo asaltaron, no sé qué. Bueno, creo que es lo mejor. No tengas miedo, pídele. No, no, yo creo que tienes razón. ¿Qué? Sí. Bueno. Luego nos vemos. ¿A dónde vas? Voy a... Ay, ¿qué te importa? ¿Qué? Bueno, no, voy a ir a ver a la señora que me ayudó. A la bruja de nuevo. Ay, ya, Ricardo, no es bruja. ¿Qué baboso eres? Señora. Señora. Soy yo, Jimena. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Qué haces? Vamos inmediatamente de aquí, vámonos. ¿Qué era eso? Te dije que algo muy peligroso iba a suceder. Pero no entiendo. Tranquila. Vino uno y se presentó. Sabe que buscas al niño y está dispuesto a ayudarte. Pero no sé qué vaya a pasar cuando lo haga. Pero no entiendo. ¿Cómo que no sabe qué va a pasar? Presiento que algo muy malo va a suceder, Jimena. ¿Pero por qué? Si han pasado cosas muy buenas en contra de mi hijo. ¿Estás segura? Sí, claro. Es él. Yo lo vi. No puede ser. Tienes que alejarte de él. ¿Por qué? Jimena, déjalo. Déjalo ir, Jimena. No lo vuelvas a ver, por favor. Claro que no. No lo voy a dejar solo porque usted me lo pide. ¿Qué le pasa? Hazme caso solamente una vez en tu vida. No, no lo voy a dejar. Esto está loca. Jimena, te estoy hablando. ¡No! Sí, no te preocupes. Ya todo está listo. Sí. Vas a ver que esta vez no se escapa. Mañana mismo lo hacemos. ¿Con qué? Eh, con un amigo. ¿Cómo te fue? Bien. Bueno, tenías razón. La señora es una loca. Pues te digo que esa vieja es puro choro, Jimena. Pues sí. Mira, estuve hablando con un amigo que es cerrajero. Me dice que mañana nos echa la mano y nos hace una copia de la llave gratis. ¿Ok? ¿Una copia de la llave de la Casa de los Morales? Sí, Jimena. ¿Cuál otra llave? Es que, Ricardo, yo no sé si ya te dije que no sé si me van a dar una llave. A ver, a ver. A lo menos no por ahora, entiéndelo. Jimena, no estamos para estar tirando dinero. ¿Ok? Aparte, mi amigo la va a hacer gratis. Pensé que era lo que querías. ¿Qué tal si el niño necesita ayuda y tú no tienes llave? Pues sí. Christian sí se ve que es bien travieso. Pues por eso te digo. Ay, bueno, ya. Ya, ya, sí. Ricardo. 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 ¿Qué haces aquí? La sangre del niño me llama. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? La sangre del niño me llama. ¡No, no! ¿Qué pasó, Jimena? ¿Qué pasó? Era otra pesadilla. Eso es un sueño. Ya vuélvete a dormir, por favor. Si no lo es, eso no es un sueño. ¿Qué dices? Si Berta tiene razón. Ah, ya te dije que esa vieja es una farsante, por favor. Eso es verdad y si le quiere hacer daño al niño. Hacerle daño al niño. Ya me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A trabajar! ¡Este tan temprano! Pues sí, así me voy adelantando y... Y estoy afuera y... Y espero a que se haga una buena hora y ya entro. No te vayas a olvidar de la llave, ¿ok? No, Ricardo. Gracias. Descansa, ¿eh? No te vayas a cansar. Ya, 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 voy a trabajar, ya. Jimena, se te hizo temprano. Buenos días. Pásale. No le compré torta porque no se ve si quería. Ya desayuné. No te preocupes. Gracias. ¿Y cómo está Cristian? El bodoque se acaba de levantar. Si quieres, ve con él. Está allá arriba. ¿Y luego me alcanzas en la cocina? Sí, señora. Ayer hicimos hot cakes y dejó Cristian un tiradero. Por supuesto. Acá te espero. Sí. Cristian. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¿Qué pintas? ¿Me quieres enseñar lo que estás pintando? ¿Qué no me quieres enseñar lo que estás pintando? ¿Por qué no? Ándale, enséñame, ¿sí? ¿No? Ay, déjame ver qué estás pintando. Ándale. ¿Quién te dijo que dibujaras esto? Contéstame. ¿Quién te dijo que dibujaras esto? Cristian, contéstame. ¿Quién te dijo que dibujaras esto? Ella. ¿Ella quién? ¿Quién te dijo que dibujaras esto? Jimena, ¿qué pasa? Contéstame. Contéstame. ¿Qué pasa? Es que... ¿Qué le estás haciendo? Es que... ¿Qué le hiciste? Es que... Yo... Dime, ¿qué le hiciste? Yo perdí a un niño. Hermoso como Cristian. ¿Qué le estás haciendo a mi niño? Es más, tendría que tener exactamente la misma edad. ¿De qué hablas? ¿Cómo fue su embarazo? ¿En qué hospital nació Cristian? ¿Cuánto pesó? Eh, eh, eh. Momento, momento. A mí no me hagas tantas preguntas. No me gusta tu actitud. Ese niño es mío. ¿Por qué no se merece nada ni a su esposo ni a usted? Ese niño es mío. ¿Qué es tonterías? ¿Qué quieres? Contéstame. Es adoptado, pero ahora es mi hijo, ¿sí? Lárgate de mi casa. ¡Cristian es mío, escúchame! ¡Lárgate de mi casa! ¡Cristian! Lárgate de mi casa, ya. Aunque no lo creen. ¡No regreses más! ¡Cristian es mi hijo! ¡Cristian es mi hijo! ¡Y ese matrimonio le quiere hacer daño! ¿Y ahora qué? ¿Por qué llegas tan temprano? Ay, Ricardo. ¿Qué pasó? Pues nada, que le dije la verdad a la señora y me corrió. ¿De qué? A ver, ¿qué habla? ¿Qué quitas? ¿Qué dices? Pues nada, que he estado soñando esas cosas horribles. Y cuando me enteré que Cristian también la había estado viendo, pues... Pues ni modo, ¿qué creas que hiciera? Le dije la verdad y ya. ¿Qué te pasa, Jimena? ¿Qué te pasa? Pues es que Berta me dijo que... Que era muy probable que esto pase. Te dije, te dije que no fueras a ver a esa vieja. Mira lo que estás haciendo, mira cómo estás. Bueno, no me importa. Pues esa señora me dijo que nos iba a hacer daño. Que le quería hacer daño a Cristian y sí es cierto. ¿A Cristian? Sí a mi niño. Sí a tu niño, sí. ¡Sí a mi niño! ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Trajiste las llaves? ¿Qué carajo, Jimena? Aquí es. ¿Ahora qué hacemos? Pues entramos. Esta vez... Yo me encargo de todo. Ok, bitch. Ok, ok, ok. Pero no vamos a lastimar a nadie, ¿sí? Qué tonto fue. No, no, no. El señor del niño te llama Oye, Cristóbal, ¿crees que haya alguien? Por su bien Espero que no ¡Suscríbete al canal! ¿No hagas cuidado? ¿Hay alguien contigo? Mira, Liliana Si no nos dices la verdad Te va a ir peor ¿Hay alguien más aquí? ¿Dónde? ¿En Carla? Nada más, no es de mi esposa, nada más está mi hijo Por favor, no le hagas nada Llévense lo que quieran ¿Qué hiciste eso? Cállate Si me dicen, siga al marido, me avisas Voy a buscar al mocoso Con cuidado Señora Señora ¡Berta! ¡Berta! Jimena, ¿qué sucede? La vi, estuve en mi casa Pero tú estás bien Sí ¿Qué pasó? Me dejó un mensaje La sangre del niño me llama No, 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 no decía eso Decía La sangre El niño te llama Tranquila Cuando ellos se manifiestan Muchas veces malinterpretamos lo que ellos quieren Pero el mensaje, ¿qué quiere decir? Lo que vino aquí fue un espíritu lleno de rabia y de coraje Pero no te preocupes Lo puedes sentir, lo puedes sentir ¿Pero qué significa el mensaje? Lo que ellos buscan es ayudarte Tal vez sí corra peligro a tu hijo Pero no por parte del alma que te has hecha ¡Cristian! ¡Cristian! Tranquilo No va a pasar nada ¿Quién? ¡Maldito escuincle! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tú te lo buscaste! ¡Ayuda! ¡No, maldito escéptico! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, sáquenme! ¡Ya! ¡Sáquenme! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Ya, ayuda! ¡Sáquenme! ¡Ayuda, sáquenme! 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 ¿Qué hago? ¿El niño está bien? Creo que llegó la camioneta. Señor, por favor, escúchame. Necesito la duda. Mira, no tengo nada que hablar, por favor. No, 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 ya me explicó todo. Ximena, ¿a dónde vas? ¿Qué haces aquí? Sí, estás impécil. ¿Qué haces aquí? No sé qué haces, no sé qué haces. ¡Con tu lado de mi mujer! Pero necesito oportunidad, papá. ¡Oye, espérate, Cristina! ¡Toma! Cristian, Cristian, ¿dónde estás? Aquí estoy. Sal, sal, córrele. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro no te hizo daño? Ay, mi amor. Hay mucho dinero por medio. Comprenderás que no voy a dejar a alguien pegar a que raje. Se va a entendernos. ¡No, por favor, no! Cuando se pide la ayuda de los muertos, Estos acudirán. Estos acudirán, pero no siempre lo harán de la manera que esperamos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.